Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Alejandra para quienes no me conocen Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, es totalmente gratis, por aquí abajo hay un botón que dice suscribirse En esta ocasión te quiero mostrar como preparar un delicioso aguachile de mango El sabor es increíble, algo nuevo, muy fresco, ideal para esta cuaresma Así que si te interesa pasemos a la cocina para ver como se hace Comenzaremos preparando nuestros camarones En este caso tengo estos que tienen todavía su cáscara o su piel Importante que revisen para esta receta que el camarón sea muy fresco Esto lo sabremos porque el color es uniforme, es gris, no hay manchas negras La corteza del camarón está totalmente pegada a él Lo que vamos a hacer primero es quitarle esta cascarita con nuestras manos de esta manera También las patitas y esta última parte de la colita, nos tiene que quedar así Ahora con un cuchillo delgado vamos a comenzar a abrir por la parte del lomo Poco a poco pero sin atravesar todo el camarón Va a ser a lo largo, esto es para hacer un corte mariposa Así nos tiene que quedar Ahora miren les voy a mostrar, los camarones una vez que están abiertos con este tipo de corte Podemos observar claramente dos tiritas negras Esta que está aquí a la orilla Y una interna, esta que está aquí al centro Este es el tracto digestivo, lo vamos a retirar Bajo el chorro del agua Con mucho cuidado para no deformar el camarón Y los vamos a ir reservando Ya tengo aquí listos todos los camarones que voy a preparar Ya están abiertos y limpios Y quiero que noten que los coloqué en dos refractarios Para que quedaran extendidos Y procuré que no quedaran encimados unos con otros Voy a cubrir con un plástico O si ustedes tienen una tapa pues con eso Y voy a reservar en lo que preparamos el marinado Para preparar el marinado del agua chile Colocaremos en la licuadora una taza de jugo de limón Allí mismo vamos a agregar una taza de mango Únicamente la pulpa Y vamos a buscar que esté maduro pero firme El mango que estoy utilizando es de este tipo Y vean, está maduro pero como les digo No está aguado todavía, está firme Media cucharadita de sal Un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida Un chile serrano, está lavado No tiene el cabito Pero sí tiene las semillas y las venas Y aquí también depende de ustedes De lo picante que les gusten los alimentos Yo quiero que le dé sabor pero no quiero que quede incomible Pero siéntanse con la libertad de agregar más picante si así lo desean Vamos a licuar esto perfectamente hasta que quede una mezcla homogénea Voy a descubrir ahora los recipientes donde pusimos los camarones Voy a vaciar ahí lo que acabo de licuar Vamos a procurar que todos los camarones queden totalmente cubiertos Esta parte es muy importante porque de ello depende el éxito de la receta Recordemos que los camarones que estamos usando están crudos La cocción que van a recibir va a ser gracias al ácido del limón Por eso es importante que todo quede perfectamente cubierto Y de ahí la importancia de que los camarones no estén encimados Vamos a cubrir nuevamente nuestros refractarios con el plástico Y vamos a llevar al refrigerador por una hora para que el limón haga su efecto Bueno ahora si ya pasó una hora de que puse en el refrigerador los camarones Con el marinado que preparamos Vamos a retirar el plástico Voy a poner los camarones en uno solo de los contenedores Esto de haberlo hecho primero por separado fue para que los camarones quedaran muy bien extendidos Y que todo el limón penetrara perfectamente Miren aquí les hago un acercamiento de uno de los camarones para que vean como es que cambió el color Esto quiere decir que el limón hizo perfectamente su trabajo Ahora lo que vamos a hacer es agregar media cebolla morada fileteada En realidad el color de la cebolla no importa Esto es únicamente para aportar un poco de color Vamos a mezclar un poco Tengo aquí un cuarto de taza de chile caribeño Chile caribe este que están viendo aquí es estos chiles güeros Piqué la mitad de un chile y lo tengo así en laminitas muy delgadas Le dejé las semillas Este en realidad no pica mucho Pero le va a aportar muchísimo sabor Vamos a revolver Vamos a colocar un poco de pimienta negra molida en la parte superior Y vamos a probar para rectificar de sal Si ustedes consideran que le hace falta le van a agregar Al final nada más vamos a colocar unos pocos de cubos del mango Pues para que se vea de que es este aguachile Y como decoración también Y ya para terminar este platillo se puede servir como plato al centro Acompañada ya sea con galletas saladas o con tostadas O bien en lo individual en pequeñas tostaditas Aquí con un poco de aguacate que yo agregué Y unas gotitas de salsa valentina que es como muy clásica aquí en México Aquí les hago un acercamiento para que se les antoje Vean que cosa tan más rica Sabores que combinan perfectamente Pues hasta aquí estamos terminando esta receta Muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión Recuerden que el listado de los ingredientes se encuentra en la caja de descripción de este video Recuerden que nos vemos en la próxima receta Hasta luego